Es donde él cuenta cómo nace su vocación por la ciencia, cómo nace su interés por el Perú. Y hace un recuento de qué cosas se conocían en el Perú desde hace tiempo, cómo se deben hacer los viajes, etc. Hay además un mensaje a la política peruana, en donde Raimondi cuenta que su vida en el Perú ha sido azarosa, ha sido difícil, ha habido muchos trabajos, pero que para él ha sido positivo porque le ha permitido conocer un país complejo, un país hermoso, que él ha adoptado por segunda patria, lo dice así. Y le deja, dice, a los jóvenes peruanos la misión de continuar con el trabajo que él ha empezado, la introducción de las ciencias geográficas, naturales, mineralógicas, todas esas actividades que él prácticamente lo trae. Y le deja a los peruanos jóvenes la misión de continuar con esa obra. Ese mensaje a la juventud peruana hay que trabajarlo bastante, porque es un hombre que en la plenitud de su vida dice, ahora que puedo escribir sobre mi obra, le tengo que decir a los jóvenes que esto es una cosa que tienen que continuar. Raimondi, bien por todo el Perú, se interesó en el clima, en la geografía, en los minerales, en las plantas, en los animales, en la arqueología, en la antropología de ese tiempo. Dibujó, fotografía, aunque acá haciendo las fotografías se han perdido casi todas, y escribió. Dejó muchos documentos, muchos materiales que configuran el nacimiento de la ciencia y el Perú. El conocimiento del Perú se lo debemos, de alguna manera, a Antonio Raimondi. Y cuando se da la guerra al Pacífico, Antonio Raimondi se queda en el Perú y corre la suerte a este país, casado con peruanos. ¿Ya? Entonces, quiero que veamos, aparentemente es bien sencillo, bien moderno. Bueno, aparentemente no, de verdad. Pero hay relieves. Los relieves son buenazos. Vamos a ver. Gracias. Gracias.